No se asuste, señor, esta cara es mi cara cuando me levanto en la mañana. Oye, ¿qué sobrenombre tenía ustedes cuando era cabrón? Hay una gran diferencia. Tiene aquí la diferencia de los sobrenombres de la gente de dinero, por los que viven allá en el barrio alto. A nosotros, bueno, nosotros somos salvajes. Nosotros sí que somos ingeniosos. Por allá, por el barrio alto, dicen, oye, gordo, ¿qué haces, gordo? ¡Ah! Y tiene su forma de silo también. No es así como cualquier bueno como nosotros es guatanculio. ¡Chopo! Así no es. Va a venir la trini con los niños hoy. ¡Ah! Sí, pues, otro tipo de sobrenombre. Nosotros somos barracas. Nosotros tenemos otro tipo de apu. Por ejemplo, agua caliente. ¿Cómo está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Ay! Va a venir el piere curato. ¿Piere curato? ¿Por qué? Porque es caliente, po. El piere curato. O es guatecayo. No, es lo infaltable guatecayo. El cuatro ojos. ¡Oye, el cuatro ojos! El vacinico carbonero de Karen Oche refiriéndose a la gente que es más morenita. Y a mí me decían así cuando la chica me molestaba. Bueno, increíble. Porque ahora que soy grande, adulta, me doy cuenta que me molestaban. Al fin y al cabo, son más negros que yo. No se los mando a decir con nadie. Así no va. Ahora, ¿quién es el vacinico carbonero? Que no sabe yo. ¿Y cómo le decían a ustedes? ¿Tenían el apodo cuico o no? Ahí me decían la huequito. Por esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué atroz!